Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo L. Centros Osbos Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días Coarco, Inspección Técnica Vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907, siempre la primera óptica del país General Seguros, contigo a donde vayas La ganadería ha probado ser uno de los pilares de la economía paraguaya Año tras año, este crece potenciando el desarrollo de nuestro país y de nuestra gente Hoy, les mostramos la cuarta parte del recorrido de Paraguay Productivo en la Expo Feria de Mariano Roque Alonso Año tras año, este crece potenciando el desarrollo de la economía paraguaya Buenos días Blas, sí, así es, hoy estamos terminando el juzgamiento categoría macho Ayer hicimos la categoría hembra y esta tarde ya es el gran campeonato Te puedo decir, la raza criolla hoy está de fiesta porque No te quiero decir qué cantidad, porque gracias a Dios siempre tenemos buena cantidad Hoy yo quiero hablar de la calidad de la raza, ¿verdad? Que fue el esfuerzo de hace varios años que venimos poniendo y apostando en la raza Y hoy estamos viendo los productos que están ya nacidos acá también en Paraguay Y también nosotros como una expo internacional recibimos visita de nuestros hermanos grubayos, argentinos, brasileros Ahora con sus productos también y vienen a competir con nosotros Así mismo porque viene sabido que la raza criolla es un caballo para trabajo Pero dentro de esa categoría también queremos agregarle un plus, ¿verdad? Que es el freno de oro que está muy avanzado en el Brasil, en la Argentina y en el Uruguay Y Paraguay hace dos años que empezó con este concurso que se llama Freno de Oro Paraguay Le llamamos nosotros y anexamos también el aparte criollo Sí, no, la cantidad, después de pasar la admisión Tenemos 114 ejemplares, ya machos y hembras Y sí, lo que a mí me gustaría rescatar en esta expo es la calidad, la genética Que es el esfuerzo del trabajo de los cabañeros, de los propietarios A nivel Mercosur, bien sabido, la raza criolla es una raza muy antigua, ¿verdad? Y es una raza muy resistente Entonces, qué mejor raza, qué mejor equino para usar en los trabajos ganaderos En las estancias especialmente de extensiones bastante grandes Es un caballo que resiste, da mucho y pide poco Nosotros tenemos un sistema para nombrar a los jurados Como somos partícipes también, integramos la FIC Que es la Federación Internacional del Caballo Criollo Entonces rotamos, un año le toca a Uruguay, otro año le toca a Brasil Y este año le tocó a la Argentina Paraguay también solemos ir como secretarios Y a otros, dentro de lo que nos corresponde, ¿verdad? Dentro de Uruguay, Brasil y Argentina Este año justamente estamos haciendo los primeros cursos, ¿verdad? Para pasar de categoría y hacer buenos jurados Todavía no tenemos, ese es el gran sueño Que en cualquier momento ya estaríamos compitiendo con nuestros hermanos del Mercosur Lo que estamos apuntando es como te había dicho, Blas Yo creo que ya estamos llegando a un buen nivel genético ¿Verdad? Que tampoco no es bajar la guardia Pero lo que estamos apuntando y quiero el acompañamiento De todos los socios y simpatizantes de esta raza Es justamente darle el plug a este caballo Que sería la credenciadora del freno de oro Con la gente de Senaxa estamos trabajando muy bien Justamente este año ya tuvimos la primera reunión Pero para ir mejorando Porque las leyes están para el tráfico de caballo ¿Verdad? Queremos apretar un poco más En conjunto hacer una... La famosa asociación pública-privada ¿Verdad? Donde nosotros le ayudemos a ellos Ellos nos ayudan a nosotros para poder erradicar algún día Por totalmente la anemia infecciosa de quina ¿Eso se puede lograr? Se puede lograr, claro que sí Todo es factible, así como se trajo Se está trabajando para eliminar la aftosa También se puede trabajar en conjunto Para la eliminación total de la anemia infecciosa de quina ¿Qué es la anemia infecciosa de quina? No, sí o sí nosotros trabajamos directamente Con el laboratorio Senaxa Y también la gente hace controles Dentro del establecimiento Ya sea en el laboratorio Senaxa O en otro laboratorio Viste, ahora todas tus minicargas A partir de 10.000 vienen con más megas de regalos Sí, más megas de regalos El panda lo sabe De sobra para estar conectado siempre Si el tío Julio lo sabe Vos lo sabes Además, todo tu paquetivo viene con What's up, Lirac Sí, hay todo tío En Tivo te regalamos megas Para que navegues en la mejor red de internet móvil del país Porque en Tivo, el centro, sos vos Acordate que después de cada minicarga recibís un mensajito para disfrutar tus mega megas Tomando agua de la costa estás listo para seguir Nueva Pico Sports Agua de la Costa 960 ml Recomendada por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Y la Fundación de Ayuda al Cardíaco Probala, agua de la costa La naturaleza te la recomienda La vida es abrazar un sueño Es compartir Es encontrar lo que extrañas Es disfrutar lo mejor de la vida Juntos Yerba Mate Selecta Sembramos pasión Cosechamos vida Date el gusto Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Coarco Compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular Garantizando estándares de calidad y seguridad Con presencia en todo el territorio nacional Con talleres distribuidos en María Auxiliadora San Ignacio Encarnación Guayabí Concepción Pedro Juan Caballero Chaco Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia En nuestros nueve centros de inspección técnica vehicular Y una unidad móvil de inspección Para llegar a los lugares más apartados del país Logrando agilidad en los procesos internos Con tecnología avanzada Coarco Calidad Y excelencia a su servicio Bueno, como asociación realmente muy contenta Siempre la raza creciendo Lo cual nos indica que los criadores siguen apostando a la raza Nosotros tenemos 80 asociados Hoy día realmente en la asociación La juez que tiene a cargo el juzgamiento el día de hoy Es Ruth Ellen Y ella está viniendo desde Estados Unidos Ella es el juez oficial de la Asociación Americana de Cuarto de Milla Quien fue designada para este evento Bueno, el Cuarto de Milla es un caballo Yo creo que muy bien posicionado como raza En esta exposición superamos el número de inscriptos En lo que es equinos Y como raza en sí Es una raza bastante versátil Es considerada la raza más versátil del mundo Lo que hace que pueda tener y demostrarse en diferentes eventos Como en conformación y las diversas modalidades deportivas Realmente tenemos criadores en el Chaco En el departamento central No tenemos, o sea, no están todos concentrados en un lugar En ambas regiones tenemos muy fuertes criadores de la raza Y gente trabajando con el Cuarto de Milla Nosotros tenemos varias exposiciones al año La primera exposición que la asociación tiene en el año Es la Expo Noila Le sigue la Expo de Mariano Roque Alonso Expo Trébol Tenemos también eventos particulares Y la final del campeonato Que es aquí en la Asociación Rural del Paraguay Bueno, todo depende de la cantidad de inscriptos El día de hoy iniciamos con hembras A las 8.30 de la mañana Y bueno, el momento que seguimos en pista A las 14 horas tenemos previsto arrancar con machos Que estaría también llevando unas 3 horas o más de juzgamiento Bueno, la raza realmente, como dije Al ser una raza muy versátil Es una raza que usted puede ver en todo tipo de eventos Ellos participan en pruebas de rienda En pruebas de velocidad En carreras También en eventos de conformación Donde uno preserva, verdad El tipo, el prototipo de la raza Lo cual es importante Porque la conformación hace la función Así que es un aspecto a cuidar mucho también, verdad Para mantener, para seguir la cría del cuarto de milla Dentro de los estándares de la raza Dentro de los estándares deseados Realmente a nivel internacional Tenemos participantes y competidores En lo que respecta a competencias deportivas Tuvimos representantes Hace tiempo tenemos representantes de la asociación Y de la raza compitiendo en diversos países Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, China incluso, verdad Así que como raza Estamos siendo representados por jinetes En diferentes modalidades Y en varios lugares del mundo Realmente estamos teniendo un muy buen nivel En la raza Pero tenemos que respetar y destacar Que en Argentina y Brasil Están haciendo también una muy buena labor Así que tienen grandes ejemplares allá Y realmente muchas veces nosotros Los criadores aquí en Paraguay Están importando productos Tanto de Argentina, Brasil, Estados Unidos Y también tenemos que ver Hoy no es un día cualquiera Hoy voy a verte jugar Hoy ganamos, ¿verdad pa? Claro que sí, hoy jugamos de local Cuando tenés televisión de Tigo en casa Jugás de local Ahora llegamos a todo el país Para que puedas vivir la pasión del fútbol nacional Con imagen digital en alta definición Contratá tu plan desde 99.000 guaraníes Por 3 meses Llamando al asterisco 611 O al 021-618-9900 Tigo, el centro sos vos Tomando agua de la costa Estás listo para seguir Nueva Pico Sports Agua de la Costa 960 ml Recomendada por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Y la Fundación de Ayuda al Cardiaco Probala Agua de la Costa La naturaleza te la recomienda La vida es abrazar un sueño Es compartir Es encontrar lo que extrañas Es disfrutar lo mejor de la vida Juntos Yerba Mate Selecta Sembramos pasión Cosechamos vida Puerto Seguro Es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas De importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo Garantizando en todo momento La eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior Piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4 y medio Y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Rocalonzo Coarco Compañía líder en servicio de inspección técnica vehicular Garantizando estándares de calidad y seguridad Con presencia en todo el territorio nacional Con talleres distribuidos en María Auxiliadora San Ignacio, Encarnación, Guayabí Concepción, Pedro Juan Caballero, Chaco Contamos con personal calificado y tecnología de vanguardia En nuestros nueve centros de inspección técnica vehicular Y una unidad móvil de inspección Para llegar a los lugares más apartados del país Logrando agilidad en los procesos internos Con tecnología avanzada Coarco, calidad y excelencia a su servicio No, la verdad que en marzo fue la asamblea Ahí fue electo presidente de la asociación Y es mi primera exposición como presidente De la asociación para Valle de Creado de Ovinos Bueno, la asociación ronda más o menos los 350 socios Socios activos van a ser entre 180 a 200 Y expositores, hoy aquí en la Expo Internacional Estamos casi 45 expositores más o menos Entre las distintas razas Tenemos, las distintas razas son Y en pista están ingresando 73 govinos Perdón Estamos teniendo 73 texel Me estoy confundido, disculpame Entran 233 govinos en total en las distintas razas No, no, no Hubo una evolución bastante Sobre todo en ciertas razas que se fueron incorporando Por ejemplo la Dorper La Dorper es una raza que está hace más o menos 8 años Y se fue incorporando Hoy por hoy es una de las razas que más volumen tiene La texel también fue creciendo O sea, realmente capaz que en la cantidad Estamos igual que años anteriores Pero la calidad fue mejorando mucho más Sí, la verdad que por el clima mismo de nuestro país Y por el mercado mismo que hay Yo creo que la lana pasó a ser el segundo subproducto que tiene el ovino El ovino, las razas que producimos acá Y las que podemos producir son todas razas carniceras Por más que hay razas que tienen lana Como la raza texel o como la raza Hansardown Son razas carniceras Y por ende tienen una lana de menor calidad Que una raza lanera Como la corrida o como la ideal Que es dificulta mucho criar esa raza acá En nuestro país por el clima mismo Depende mucho de dónde estamos Y en qué tipo de campo tenemos Sí, esa es la imagen que todo el mundo tiene Cuando empieza a criar ovino O sea, de tener un galpón levantado No es tan así No es tan así porque cuando apuntamos a una producción de carne Cuando queremos hacer volumen No podemos meter dos mil ovejas en un galpón O sea, depende mucho del clima De la zona donde estamos Y depende mucho del tipo de terreno que tenemos Siempre, lastimosamente En otros países Realmente la oveja no se encierra En Argentina, Uruguay La oveja no se encierra Están en los potreros En los campos Duermen en los potreros Acá tenemos una costumbre Que es más bien Por una Por tradicional Es una tradición Encerrar el ovino Por ciertas cosas Por robo O por ataque de perro Pero por un lado también Ayuda a que tengan un control sanitario Mejor cuando se le encierra también Yo creo que depende mucho de la situación que uno está Realmente es eso lo que queremos Que el ovino sea Una alternativa más Para el productor ganadero Para ser más eficiente por Italia O sea, para hacer una explotación mixta Para destinar ciertas áreas Que de repente decimos Bueno, no Esta parte no me Por ejemplo en un campo natural En San Pedro Donde yo tengo pasturas para mi bovino Y en el campo natural puedo usarlo para el ovino El ovino es mucho Es menor De menor requerimiento Es un animal que se adapta más fácil Al campo Ciertamente tiene sus debilidades también Por ser un animal de menor requerimiento Más pequeño Pero Con medidas y con un cierto manejo Se puede producir bien Y hasta en explotación mixta Pastoreando Rotacionalmente con el bovino Y más o menos Estamos dentro de las 800 mil A un millón de cabezas A nivel país ¿Verdad? Realmente datos exactos no tenemos Porque hay que hacer un trabajo pendiente Que está Un plan sanitario Hacer una campaña de sanitario Para poder tener datos específicos ¿Verdad? Eso dependemos del apoyo de Senaxa El apoyo del Estado Como para que Podamos hacer un plan de trabajo Y decir Bueno, vamos a vacunar Como fue la tosa en su momento En el bovino Son datos estadísticos Que tenemos que saber Para saber cuánto vamos a producir Y poder cerrar mercados Inclusive internacionales Todo esto va Va para que Va para que Que el mercado Interno y externo Que tenemos La demanda que hay Podamos ocurrir O sea, dependemos De un plan sanitario Arreglar ciertas ¿Cómo se llama? Ciertas cosas Para Ciertas medidas Para poder exportar Todavía no Todavía no Acá hay una alta demanda El matadero Que hoy faena O el frigorífico Que hoy faena Está faenando Entre 400 y 500 Cabeza de ovino Por mes Y aún así Falta todo Ese frigorífico Está faenando En dos lugares En limpio y en luque Está Sí, eso se viene Escuchando ya hace rato Eso va a ayudar Muchísimo Misiones En una zona Que para Para Una Como todos sabemos Una tradicionalmente Ovejera Pero justamente Faltan Esos Esos puntos De faena Como para Que eso Pueda motivar A la gente A producir más Y a producir bien Entonces Esperamos eso También está El frigorífico En Catuete Que también Que está el proyecto De un grupo De productores De Catuete Que van a faenar Ovinos y cerdos Entonces Hay mucha expectativa Y mucho 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 incentivo Para el productor Ovino Brasil Brasil Tuvimos pedido También De El mercado Árabe La verdad O sea Gente que llama A averiguar Si tenemos Incluso Estamos Trabados Un poco También Por el volumen Te piden Container Y cantidades Que de repente Hoy No vamos A poder cumplir Entonces Al poder Por lo menos Cubrir El mercado Interno Crecer Internamente Podemos Llegar A Tratar De habilitar Al mercado De exportación Depende Mucho Del mercado Y depende Mucho De los Productores Eso ya Pasa De repente Por Nosotros Como asociación Realmente Estamos abiertos A todo Estamos abiertos A que más Raza Vengan A nuestro País Estamos abiertos A que El productor Se acerque Y trabajar Conjuntamente Técnicamente Y yo creo Que es una Alternativa Muy interesante A nivel País Sobre todo Para el pequeño Produtor La oveja Tiene poco Requerimiento Y Un pequeño Tambo De ovino En las Colonias Campesinas Donde de repente Están Con pequeñas Hectarias Yo creo Que sería Una buena Alternativa Más que nada También Por un lado Eso Yo creo Que esto Falta De cultura Falta De cultura Y falta De capacitación A la gente Se pueden Hacer Proyectos Interesantes Proyectos De desarrollo Rural Con el Ovino Como Vuelvo A repetir El ovino Tiene Poco Requerimiento Mucho menos Requerimiento Que un Bovino Yo soy Productor De San Pedro Conozco La zona De San Pedro Veo Y me Da rabia A veces Cuando veo Que la gente Tiene Dietaria Y tiene Vacas Y ni Siquiera Son Vacas Lecheras Podemos ser Mucho Más Eficiente Con el Ovino Entonces Es lo Que tratamos De incentivar Y Demostrar Tratamos De Eso es lo Que queremos Se exige Manejo Es más Exigente En manejo Es más Exigente En cuidado Pero Como te digo Para lugares Más Pequeños Para la Cantidad De Parcelas Más Pequeñas Es mucho Más Productivo Hacer Ovino Que Bovino Nos Participamos También De las Expos Regionales Nos Vamos Por ejemplo Ahora Después Tenemos Expos Trebol Tenemos Expos Mision Expos Concepción Estamos Acompañando Todas las Expos De las Regionales Y También Tenemos Exposición Acá En Otoño Y En Primavera Le Llamamos La Expos Nacional Ovino De Otoño Y Primavera Que La Que Queda Después Está Organizada Por La Primavera Que Es Noviembre Eso Acá Se Hace En El Alpond Ovino Acá En El Previo La Rural Si Son Jurados Internacionales Cada Raza Tiene Su Jurado Y Son Jurados Internacionales En Este Caso Tenemos Tres Brasileros Y Un Argentino Y Así Llegamos Al Final De Otro Programa Más De Paraguay Productivo Esperamos Que Haya Sido De Su Agrado Hasta El Próximo Programa Paraguay Productivo Fue una Presentación De Tigo El Centro Sosbos Agua De La Costa La Naturaleza Te La Recomienda Yerba Mate Selecta Si De Yerba Se Trata Que Sea Selecta Motos Taiga Solo Una Buena Moto Puede Dar 10.000 Kilómetros De Garantía Con Los Auspicios De Puerto Seguro Cuando Usted Pince En Comercio Exterior Elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos Lo Bueno De Todos Los Días Coarco Inspección Técnica Vehicular Con El Apoyo De Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Imas Desde 1907 Siempre La Primera Óptica Del País General Seguros Contigo Adonde Vayas